¡Buenas a todos! Aquí estamos en otro capítulo de Claviaton y este es el 13, 14, no sé, y aquí estamos, ahora vamos a ir a construir el templo de Ceres, en los últimos capítulos estuvimos bastante bien de gemas ahora, en el anterior, o posterior, no me acuerdo en cuál, 189 gemas, vamos a full de gemas, si les gusta esto, den like, suscríbanse y denle puerta a la campanita, para que subamos un nuevo vídeo cada día y cada semana y mes, vamos a agarrar esta piel de conejos, conejo, y creo que nada más, nada más, construir, estamos bien de la banquilla, más o menos. Los buenos granjeros, romanos, vuelven a tener un lugar donde rendir culto a Ceres, casa y mata, la cabeza y el bar, esa bestia que los aceres, rosa, las cosechas y mata, los árboles, el enemigo número uno, el enemigo número uno, el enemigo diosa, ok, ofrece su cabeza y una cosecha de tu campo, y Ceres te enviará una señal, ok, Ceres, la diosa, misiones, la diosa, mata, hay jabalí, enrique modo sandinario, enrique va a matar al jabalí, no sé dónde está, ahí me apuntan dónde, bueno jabalí, me te quiero matar, nos dará algo, bueno, no sé, algo, tipo, tipos hay, acá hay tipos, hay pitardos, no me vengan a joder, yo estoy ahora para matar, un jabalí, ah, hoy salió una nueva actualización, la 1.9.6, y no sé qué puede haber en la nueva actualización, que tiene un nuevo numerito, pero creo que va a haber una de las cosas interesantes, y dónde estás jabalí, a ver, primero que se me marque esto, porque quiero, acá hay un lobo, hueso, agarrar, hueso, agarrar, vamos a matar al jabalí, eso es maltrato animal, matar a un animal es maltrato, ¿no? pero hay que hacerlo, ah, pero hay bastantes lobos, joder, nos están matando, nos dejaron a mitad de la vida en los lobos estos, vamos a tomar unas pociones, para curarnos, unas tres poitís, saludables, saludables, a la virga, a la virga, correle gorda, correle gorda, correle gorda, correle, 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 correle la mierda, no estamos listos, no estamos listos, bueno, curate, o podríamos hacer un viaje rápido, si, eso es mejor, bueno, esta hora es nuestro nuevo récord de la muerte más cercana, chicos, casi, casi morimos la primera vez en la serie, está potente, está potente ese jabalí, ¿cómo quieren que mate a ese jabalí si está potente? es muy difícil, bastante difícil, bastante difícil, podríamos hacer el fuego de la aldea, creo que es lo fundamental ahora, porque nos dejaron a tope, casi muerte, que, mira, a veces no sé, eh, Luperte, acá, el deciendo lo llamo, si, es perfecto, podríamos hacer un viaje rápido, ah, mejoramos, ahí está el más, ¿vieron todas las setas que tenemos? costó, pero acá, al menos la tenemos, estamos fuertes, más o menos, el jabalí es una bestia, sí, es una bestia, que mata por, por querer, bueno, vamos a sacar este lancio, yo no sé, vamos a hacer, esto también, pero está potente, ese jabalí, y es grande, es la primera vez, casi no es la serie, bueno, vamos a hacer un viaje rápido, para, a, ir a, a la, a el comés, ir a, ¿cómo debe ser? a la, otra lega, para, eh, hacer el fuego, tonto, a ver, a ver, ahora si, nos marchamos, un viaje rápido, Minas de Piedra, no Campamento de Marcelo, no Perusia, tampoco Bosque del Norte, tampoco Estrusca Estrusca Está difícil la cosa Yo creo que primero hay que prepararnos Mirá, mirá vos Quien nos espera, mirá vos Quien nos espera La cosa está difícil, sí Dale, deja de joder, perdón Nos falta leña Línea seca Dale, voy a agarrar este lobo Y nos vamos a volver a la idea Nos falta línea seca, es lo único que nos falta Vamos a agarrar toda la línea seca que cogamos Es necesario Ah, y vos también Y vos también vas a ir Con nosotros Otro hongo Y otro más Y la pareja oscumbos Bueno Se ha dicho que hay que ir a la aldea A por leña seca Es fundamental en este momento Y fundamental en morir en las últimas de la serie Esto va Recién empiezo Estamos para terminarlo a hacer A ver Esperando que la leña seca sea Vamos a agarrar leña seca Vamos a agarrar leña seca Inventario lleno Podríamos hacer baludo A ver Vamos a hacer fabricar Vamos a agarrar leña seca Vamos a agarrar No podemos porque Necesitamos bastante leña seca A ver si podemos guardar Almacenar todo Sí, perfecto Y si pino Y si pino Ahora sí Construye Después viajar Antes de ¿Y ese material? Miramos ¿Y ese material? Nunca lo vi Será nuevo Este, miren Me acabo de dar cuenta del nuevo material Este Nunca lo vi Este Que pino Capaz que esta Se pueda almacenar No sé No sé No sé Donde se consigue Ahí dice Donde muestra la oveja Y esa Y ese recurso Ahí dice Que se consigue ahí Porque está el recurso Vamos a hacerlo Y se viene Una palma de dos Fenomenal Corre Enrique Mátalo, mátalo Enrique Te salvaste Vale, toma Vamos a restablecer Conexión Miren acá La nueva actualización Si no me creen No pueden bicharlo Ustedes En su propio teléfono Pueden dejar cargo Así moremos Otra vez Vamos a tomar Esta Y Leña seca Nos falta Porque se restablezó La conexión Entonces Tenemos que volver A viajar Actúa el día Tenemos que hacer Un viaje de vuelta Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos antes Porque se perdió La conexión Vamos a hacer Vamos a hacer Acá Pero no se nos toco Agarramos Y vi que también Necesitamos Un carbón Vegetal Pero no A ver si pudo juntar Algo Yo creo Que no Ahora voy a Ir a la Calma Almacen Almacenar Todo Perfecto Así Si Se puede Y ahora Si Vamos a agarrar El carbón Vegetal No Agarré lo otro No No pasa nada Perfecto Ahí Easy Pisco Vamos a hacer Un viaje Muy rápido Es complicado Ahora En este video Solo con 14 minutos Bueno Ahora que son 15 Paso esto Casi No lo vimos dos veces Ese no Eso no tiene que ver Conmigo Nunca Dale Ataca 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 Bien Enrique Carne Carne cruda Bien Curate Curate Y esta nueva Misión Bien Bien No nos saltemos Perdón No pasa nada Podríamos Traerle Parijando Una Oveja Falsa Con la piel Rellena de Paja A la mierda 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 Perdón Gente Creo que este es el fin De pido De puro pido Enrique God No ni verga Ahora no Ahora yo me voy a la aldea Porque estamos a punto de morir Ah Antes Si Vamos a agarrar Esto Así Morimos Tres veces Ahora Se está Complicando Ahora Si Vamos a hacer Un viaje Rápido Ahora Gladiator Survive El Hingrón A los lobos Estos Negros Tienen que Bajarle El Poder Porque Atacan De a 5 Y ya está Casi Nos matan Al Jabalí Está Rotissim Eso Mismo También Hay que Bajarle El Poder Capaz Que Esto De 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 Nueva Actualización No La Línea Z Está Pero Vamos a Bajar Las Dos C También Vamos a Agarrar Listo Y Necesitamos Casi Nada Cual 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 Si les gusta esto, denle like, suscríbanse y activen la campanita y dejen la un shop, dejen la noqueada en Africa. Vamos a restablecer la conexión. No se que pasa ahora que hoy tuvimos que restablecer algunos y en dos veces. Y también pueden añadir algún botón para bajar la dificultad. Porque bien está fuerte. Ah, también suban un poco el poder a los soldados. Porque así está bien. Y bajan un poco a los soldados esos como el de Perusia, el poderoso ese, el jefe de Perusia. A veces si bajan bastante porque estaba rotísimo. Ya terminamos la llama. No, para. ¿Volvimos de donde estábamos? ¿De vuelta? ¿Por la carne? Sí. Creo que sí. Sí, vuelve. Sí. Se está restableciendo bastante y el carbón está ahí. No deberías estar. ¿Papá es que es un fallo por la actualización? Yo creo que sí. Y... Si le añadieron bastantes cosas a la actualización, capaz que es eso. Porque se puede haber trabado algún fallo en el sistema. No sé. No sé, pero puede haber un cerveza. Porque hay más cosas y... Porque se volvió a hacer el carbón vegetal. Que está ahí y no debería porque hicimos algo que no me acuerdo que era. Y... Y... ¿Ven? Y tenía un poquito más baja la... Esto estábamos haciendo. Un buen corte de trabajo. Y si nosotros ya hicimos como vemos recién, la construcción de la llama. Se le restableció la construcción. No sé si le pasa algo al juego porque vieron que sacamos el carbón vegetal de ahí. Y... Capaz que es eso. Tienen que... Echar un poco el final de la actualización. Porque está... Está medio medio. Capaz que a ustedes también les pase. A ver, ahorita cuando entran a jugar acá. Al menos lo que juegan es lo mismo. Y nos pueden decir. Hay que mejorar esto. Pronto porque... Si tenemos unas pociones grandes. Ahí también pueden añadir unas gigantes pociones. Aquí está. Así nos curamos rápido. Una de 200. O si... O... 300. Bien. Vamos a ponerlo en automático. Para que agarre. Linux para hacer cuerda. Tenemos bastante por hacer. Ahora la cuerda no es fácil de hacer. Porque con... Con... Con Lee no hacemos cuerda. Está divertida la cosa. Pero casi nos matan tres veces. Vamos a hacer hierba. La cuerda. Van ahí las dos mujeres. Y sin pis. Y vamos a hacer... Unos... Seis de... De cuerda. Corte, ¿no? Unos... Unos... Y vamos a agarrar la... La madera. Impecable. Y esto Vamos a guardar, almacenar todo No podemos, entonces ahora Vamos a ir acá, si podemos almacenar Y a ver Vamos a cerrar Si, vamos a cerrar Cerramos otra vez Construye llama Construye llama 2 y 2 Vamos a A ver Que podríamos hacer Podríamos despejar la zona De las nuevas tierras Podríamos ir contra el jaballón Que es muy poderoso Muy contra poderoso A ver, vamos a ir a Misiones, no, mochila Vamos a mejorar la lanza Ah, pero nos piden mil Es mucho No, no Es muchísimo mil Para ser una lanza Vieron que con el establo No, sí Nos piden mil Pero eso sí se puede Piden un tier Mil para un establo Sí Pero mil para una lanza No Van a ver Dos homos acá Y un conejo Perfecto Perfecto ¿Qué significa que es red? Hay otro Hondo Por abajo Pero está Hacemos 26 minutos De grabación Y Si les gusta Este video Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Vamos a seguir Haz Tengo Vienen Ya cinco Tienen Cinco lobos Vamos a meter acá Empiecen los chingadasos Bien, nos van a ligar Vamos a pegarles Las buenas toñas Como ven, son bastante poderosos Y así nos matan Otra vez La leña la vamos a hacer aquí La tirada Bien, de lobo nos sirve Huesos también sirve Más huesos también Huesos también Ahora Hay que también Cuidarnos Buscando Faltando Cuatro misiones Antes de eso hay que curarnos Porque nos van a matar Entonces vamos A retirarnos A viajar rápido Y a ver que se nos espera el destino La de Leji tematos Survival Ch kommer Ahora vamos a ver Loي se 29 Es un Me Estamos 先 a ver Y Vamos a ver Como es el mundo de Enerba Xbox El Hacemos unillo Perfecto Bien Vamos a reparar los herramientas Antes pulsar el botón de acción para colgar Otras de cuadras vamos a arreglarlas A vos tambien te vamos a arreglar A vos tambien No tienes nada para preparar Y... Vale Vamos a almacenar todo lo que podemos Entonces A ver que podriamos hacer Vamos a... Vamos a... Estas vamos a restaurar Conexión Miran Esto esta pasado en... Papas de abogados ¿Qué es el espacio? Si debe ser algo de la 1.9.6 Tienen que arreglar eso Por las cosas vivas Porque se estaba aliando Papas que es un lugar De... De juego Por... Por... Añadir algo Era 1... Punto... Punto 9 Va punto 5 A la... 1.9 Punto... Punto 6 Es... Añadir algo Nuevo Que... Dejo medio... Como... Medio Y... Lo dejo medio o medio No... No esta... Oye... Algo eso Algo eso Puede ser Que... Algo del sistema No esta aprendiendo con el... Algo de... Algo de... Una cosa... ¿Vale? Esta roma Pasando con un cimico Esa que esta en fin No esta... No nos pasa eso Si nos pasa... Algo que... Muy rápido Acá vamos a sacar agua, más agua, más agua, y tal, agua ya, ahora vamos a hacer una pequeña, pequeña, vamos a hacer unas 4, y vamos a agarrar la comida, pero no, ya tenemos 20, y tenemos 4 bases, o si es igual, tenemos 2 ahí, bien, vamos a almacenar todo, perfecto, ver, Villa Tarquin, vamos a march different, vamos a revisar que hay, y cerramos, Cerramos. Acá venía del leñador inactivo. No se, te permite reparar tus herramientas como ven. Eso ya lo reparamos. Eso significa que no estamos mintiendo. Es como si tengo la verdad. Si los creadores lo ven, reparen esto. A ver. Esto ya está listo. Entonces está. Hierbas necesitamos. Perfecto. Un casco. Ahí está el casco de vuelo. Están lindos los gráficos, ¿no? Por eso tienen que apoyar al juego y a nosotros. Si nos apoyan, los creadores van a saber que les gusta este contenido y también el juego. Y eso es lo que significa que van a seguir actuando. No es lo que están. Nosotros van. Ustedes dan y nosotros también damos algo de nuestra parte. Jugamos al juego. Compramos cosas. Ponerles con dinero. Y ellos nos devuelven con actualizaciones mejores. No sé. O no sé. No sé. Mi juego puede ser. Otro más que no se ha dado. Bueno. Para. No sé. Ítems únicos. Como eventos. De algún juego. Mi juego. Sí. Pueden añadir también, no sé. Un sistema de habilidades. Bueno. Se le añadió bastante esfuerzo aquí. No sé dónde. Voy a añadir de todo. Ahora vamos a volver a la aldea. Y vamos a hacer esto. Ahora sí, con mucho cuidado, los lobos de vuelta. Me he ocupado de la manada. Ahora hay que atraer a la loma. Podríamos atraerla fabricando una bolsa con una piel religiosa de pan. Ataca, 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 ataca. Mierda, no se corra al árbol. Este podría ser el fin del hombre arañé. Nos mataron. No pasa nada. No pasa nada. Hala. Tenemos un pirotero. Un fuego artificial, por ejemplo. O sea, vamos a volver con un viaje rápido. La paciente es nuestro esposo. La primera muerte de... Bueno, no pasa nada. ¿Pasa? Sí. A ver si la mochila tenemos. No. No pasa nada. Así que has muerto. Mejor a Lesslie. El Agoraposen es curativo. Ok. Vamos a ver. Ahí está. ¿Mochila? ¿Dónde se mochila? ¿Con eso? Siempre. ¿Por qué no llegáis? Listo. ¿No se va a mejorarlo? A ver. Perfecto. Recupera tus pertenencias. Ahora sí. Hay que recuperarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos toman seguidos. Mucho trabajo. Y hay que hacerlo. A ver. Vamos a hacer. Hierba y... Y... Hierbas medicinales. Me... 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 Medicinales. Villa Tarquini nivel 5. Mejor a la estructura con el bloquear esto. Ok. A ver. Cuesta bastante conseguir. Esto es lo que les decía en un capítulo, ¿verdad? Muchos papitos. Y era cuando ustedes tienen bastantes cosas que son. Y... Esto es lo que se siente. Que se va a estar. Pero sí. Es lo que me ha pasado a tener. En el online que nos va a estar. Y es muy complicado. No, no hay. No hay. No hay. No se va a salir de nuevo Va a salir de nuevo que fue raro ahora si piensa que te pido que te pasa a ti te metes con el miedo y te metes con la bala y te metes con la zona a aniquilarlo ahí está nuestro cadáver nuestro fiel amigo Pedro Pedro Martolini esta es mi verdad lo que tenía me vuelvo a ti en este borde era muy azúcar hay un rato 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 no se lo hará eso miren y se quedó para nosotros ahora si lo que hay que hacer es ir a luchar coloca este nube si si hay un rato hay un rato ahora si no vamos a agarrar pero no me parece ir a si vamos a agarrar se no podríamos romper si no vamos a agarrar lo que no hay un gigante frente Vamos a disparar el ejercicio de la batalla ¿Cuántas veces que el grupo van a jugar con las espacias? Bueno, tuvimos restablecido y restablecido en esta conexión y todo eso Pero al menos cuando estamos participando en esta batalla Vemos el poder de la batalla de la batalla Es muy fuerte, es que te vas a abrir, obviamente Si ven los creadores de los juegos, y digo, el poder de los juegos está rotisimo Y si sos nuevo en el canal y te pasamos por allí Dale like, suscríbanse y activan fuerza la campanita Porque el tú se queda abrigo, 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 abrigo Está medio duro y, digamos, así Y sonida, que es cierto No sé, ok Pero es que nos llevamos la campanita Así Y tú, y tú, y tú Es contable Ay, gracias Yo, eh, prefiero cuando No, 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 no No, 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 no Hacemos la mano derecha Lo sa übrigens, y tú ya está ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cena ¿Podemos? Sí, perfecto Vamos a arreglarlo con ello Perfecto Realmente Rivala mi sujeto Vieron a que se resta bien la conciencia Tienen que arreglarlo cuanto antes Si les gustan los jugadores Si viven en Uruguay, siempre vayan a dos Volvamos a ir a comer A los dos patos Que rico los sacos Pero vamos a comer los patos Vamos a comer los patos Y vamos a imitar a cualquier El güey Se lo merece Vos no podemos imitar a la abuela Porque la abuela no se le puede alcanza Y va a volver mañana Lo que se perdió Una traba a veces Al menos está con su amigo Alberto Esa es una cosa que nos pone Aún la abuela es un juego que me gusta Y hay otro juego que también te gusta Y hay otro juego que también te gusta Uno lo pone Y el otro sí Es porque el loco No está disponible para un tipo de dispositivos Pero lo bueno Es que tenía malos veracos Que parecían que tenía buenos Eso está lo mismo Con el estilo de mujeres Porque Me gustando música Con la que te gusta Único Pero hoy vamos a comer Muy rico Gracias a una personalidad De mi especial Papá Papá El mejor patito De mi vida Papá Nuestro camarada Nuestro segundo Armando Nuestro copiloto Es el mejor copiloto Es el mejor copiloto Un niño puede tenerlo Es papá El mejor Siempre te da sorpresa Siempre te lleva a los perros Y como no Siempre te da miedo Siempre te da miedo Siempre te da miedo Blas Te da miedo Es el papá Bueno Se ha dicho que hay que Hacer una No sé Bueno ¿Quién podrá ¿Quién podrá hacer el que no vivo? Luper Luper Mirá esa oveja Que gorda Ah, el otro Eh, Aslan ¿Quién te subió la oveja? Mi caso es ahora Vamos a ver Buena mierda Luper Luper Hay más Hay otro Pero que ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? Le está poniendo Le está poniendo Le está poniendo interesante Bueno, y también bastante difícil la cosa Si no People Existen Tienen que ayudarnos ... Le está poniendo bastante brava y bastante interesante la cosa Seguro van a tener una buena cosa, pueden tener un escudo, pueden tener buena luz. El dios de un labrador no tiene que vender, vencer. Porque cuando matemos a estos dioses, que pueden ser dioses, el animal. Mata a la luga alfa. Mira, nunca vi uno. Fino fundero. Mejor no. Pero bien, mata a la luga alfa y mata a Elizabeth. Si tienen que bajar un poco el poder a la luga alfa. Está más potente que ese miserable como es él. Que es el jefe de Perú. Está más potente. Y nosotros todos desnuditos en el cubo, sin una mochila. Nos van a matar. Bueno. Si les gusta, es con el like, suscribanse y aquí en la campanita. Porque nos ayudará más tanto. Y tendremos hoy para comer. Y este mes se come. Está bien. Se come los patas. Un día mío. Bueno. Si... Un ánimo. Si a ustedes les gusta este contenido... Y quieren ver más... Suscríbanse. Porque nosotros nunca... No necesitamos las ayudas. Es su poder. Su poder... Es el más fuerte. Su poder es... Darnos un like. Darnos... Un... Un... Es un me gusta. Darnos una suscripción. Y una... Unas buenas toñas a la campanita. Porque esa sí también oye la bastante. Que colección. Youtube también. Haganle siguiente. Youtube. Sí. Un abrazo. Sí. No te dice... ¿Qué pasa mis patetos? Pues sí. Así lo despertás bien. Bueno. Vamos a ver más poco porque... Es un campanero. Es un pobres. Es un campanero. Ah, pero... Volvimos a la millón. A ser millonarios. Muy millonarios. Muy millonarios. Perfecto. Cómo no. No podemos. Cuidado. Bueno. Está bastante lindo. El juego sale. Está bien. Tienen que ayudar al creador y... Tienen que ayudar al creador y... Sé que se lo decimos siempre... Eh... Cuando... En los capítulos. Pero... Tienen que hacerlo. Porque así... No empiezan todos los contenedores. No empiezan todos los contenedores. No empiezan todos los contenedores. Vamos a ir a la primera juega. Quiero ver que no está completa. Vamos a ver si está completa o no. Y... No me guste. Quiere... No sé. Quieren, no sé, ponerle... Si uno de ustedes quiere jugar con nosotros para abrir el juego, es con los amigos. Si hay balonelables, para estar todos juntos y jugar una linda feria, podemos hacerlo. ¿Está bien? Eh... Todo sin llamada, puede ser... Si les gusta. Si quieren, lo podemos hacer. Quieres buscaría. No son obligatorios. Lo podemos. Pero hay que realizar todo. Hay que saber a su juego y en cuál es la linda feria. A ver, por acá se puede hacer. Miráos lo único que nos falta. Acá. Podemos, a la mierda, poder ser lanzado. Todo lo que podemos. No tenemos. A ver, vamos a avanzar más. Y cuidado con las personitas. Le dan buen luz y yo subo a hoy. ¿Ven? Esos son los bolos. Ahora avanzamos por acá. Y hay más personas y más materiales. Y sí. Y sí. Vamos a agarrar listo el óvolo. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar esto. Una lanza nivel 3. Mirá vos. Y a vos también te vamos a agarrar. ¿Sabes qué tenés? ¡Oh, boludo! Y vamos a abrir este coche. Una... Pasión muy pequeña. No es la gran cosa, pero... La vamos a aceptar. Porque necesitamos. Ahora vamos a seguir. Como igual. Bueno, hay que seguir. Hay más por atrás, capaz. Una. Y mira, vamos a ver. Mira vos. No fue el último. Capaz que ésta sí es la última. Vamos a tener el sistema de arma. Para sacar a esto. Bien. O volvemos para un teperas pecho. Porro de cuero. Porro de cuero. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y aquí. Y en contra de éstos también. Vamos a agarrarnos unas toñas. Te metes conmigo. Te metes con el barrio. Te metes con... Con todo el país. Mira vos. Hay otra zona por arriba. Qué pedo. Eso sí es místico, compadre. Otra zona pequeña y nuevo en el talón. ¿Ustedes van a comer hasta hoy? Estamos así. A la madre. A la... Perdón. Por una gema. Por una gema. Es tremenda. Por una gema. No. No pudimos. Por una gema. Por una gema. ¿Eh? Hay algo para agarrar mi cuerpo. Pero solo por una gema eso. ¿Lo pueden creer? ¿Qué ves? Primero vamos a ver a ti. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Una manzana. Dios está aquí. Si a ustedes les gusta hacer bien. Nos pueden ayudar. ¿Qué? ¿Y por dónde salimos? ¿Y por dónde salimos? ¿Y por dónde salimos? ¿Y? ¿Qué? ¿Y esa? ¿Qué se puede usar? Ofe, es un sacrificio. ¿Qué pedo? Pero qué pedo ¿Cómo pudimos por salir Por los dos juntos? Besos míticos compadre Bueno Estuvo bastante Fiel No estuvo bastante triste Porque por una esquina no pudimos Sentado en la esquina Vamos a vender ¿Por qué no? Y también no necesitamos hacer Y necesitamos A mirar casi por él Vamos a buscar material Mejorar Buscar material Afuera Anfora Nunca habite la A Mi vida triple Y más mayúscula Hay que Para que no es un dinero Hay que deshacer el óvulo Aunque hay un óvulo especial que tenemos en el mental De misiones Y bastantes cosas que tenemos La niña, la Susana, papá Ahora podríamos ir a hacer ¿Se permite desarmar objetos? Para Para que nos den Las monedas Porque cuando desarmamos un óvulo Nos encontramos una cierta cantidad de monedas Seis óvulos Creo que eran Noventa y cinco de monedas Y más mayúscula Y más mayúscula A ver Primero Ahorrar la hierba Me dejé un ol No piensen mal No es lo que piensan, es otra cosa, otra cosa mariposa, pero rico. Bueno, sigamos agarrando. Vamos. Qué linda música. A ver qué piden. Sí, podemos. Vamos a hacerlo. Y a ver qué pide acá. Eso. Qué pido. Ah, y este también pide algo. Eso. No estoy conforme todavía, pero lo aceptaré. Que no ve animales. Pero igual. Estoy conforme con el piso, que no me lo acepté. Mortadela. Miren acá. Voy a nadar. Monedas. Cuesta de ser malista. Nos dieron monedas. Silvio. Comenten si a ustedes les gusta la pizza. Comenten si los viernes siempre piden pizza. Si van a algún lugar para comer algo rico. ¿Algún día en específico? ¿Penas? Maturillo en formaza. Cartudania del caso. Inactiva. Bueno. Solo con unas frutas gemas. Estamos. No construyendo el almacén. Si Solo con esto Bueno Miren Nooooo Papá quería Querían más salir Era su gran sueño Pero tranquilo Ya, pero que salí Bueno, así vamos Vamos a ver la rama Es saludable el agua A mi no me gusta tanto Porque Hay que tomarles Es rica la cuca Ah bien ¿Probaron la nueva Pepsi del Milo? Si la probaron denle like y suscriban Porque es más cariño Es muy cariño Ahora Me parece más a la cuca A mi no me gusta Está más rica que la Pepsi De plástico esa La normal, la Pepsi de plástico No se parece casi a la cuca Pero a mi no me gusta Pero esta de mi no es así Está más rica Comenten que les gustaba La Pepsi o la cuca Una nueva y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Les ha gustado el vídeo Si les ha gustado el vídeo para la silla y mi saldito bueno, chao